Son los recibos Silvina Fachin que cobra la cooperativa, son 8 mil pesos, ahí vemos otro también de 8 mil pesos y así sucesivamente son cada uno de los recibos que la gente del consejo de administración viene, bueno, pagando o mejor dicho, la cooperativa viene a cobrar. Vamos a ver en qué termina esto, si la contadora Silvina Fachin denuncia o va a cobrar por 18 meses como una suerte de indemnización. También dijimos que se había amenazado con una posibilidad de un juicio de tipo laboral, eso trascendió y nosotros estamos a la espera cómo va a terminar esta situación. Ayer hubo un cruce, en la reunión hubo un cruce verbal entre la síndico y la contadora Fachin, fue así, un cruce verbal, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. Si ayer quería hacer una nota, pero bueno, ahora se dio, bueno, estamos con los valores, las facturas en mano. Bueno, sí, no, de cierta manera fue que yo le dije que era responsable de ella como auditora, haber puesto en conocimiento la situación, al consejo, la situación en la que se encontraba la cooperativa. Mal. Pésimo, más que mal, pésimo. ¿Y qué le contestó? Bueno, ella me dijo que la función de ella era auditar, que ella le comunicaba por medio de la auditoría, los informes de auditoría, el consejo y la situación en la que estaba. ¿Figuran hasta esto? En las auditorías tienen que estar, en los libros de auditoría de ella. También, bueno, ella hace poquito, en estos días atrás, mandó los últimos informes de auditoría, que son trimestrales. ¿Y qué dicen? ¿Se pudo leerlo? No, todavía no lo van a leer. ¿Todavía no? ¿Ya lo van a leer? Sí, sí. Bueno, ¿su situación todavía sigue perteneciendo a la cooperativa? Sí, la contadora. ¿Contadora Silvina Fachín? Todavía. Sí, todavía. Todavía no se resuelve. Ajá, ¿están a punto de resolverlo? ¿Están a punto de resolverlo? Sí, hasta ayer está incompleto porque falta el último informe de auditoría de la parte de ella, que dijo que, bueno, va a terminar la parte que le corresponde a ella hasta que tomo este nuevo consejo. Ajá. Bueno, lo más probable es que tenga que pagar los 18 meses de contrato, ¿no? ¿Cómo le cae a usted como síndico este tema? Como síndico me cae muy mal porque realmente que perjudica, este... Se imagina que el contrato es por tres años y ella está cobrando, o pretende cobrar, de acuerdo con ese contrato, un año y medio más. Me parece que es una cosa irrisoria. Creo que, por ejemplo, el doctor Gómez Calvi, yo se dio cuenta, quizás analizó, reflexionó y él nos dijo, posteriormente, a la primera reunión que había tenido acá, que en principio también dijo del contrato de él como que lo iba a defender, pero después no, dijo que él no va a hacer ninguna acción legal contra la cooperativa porque él vive en de Anfune, se considera un ciudadano de Anfune y quiere seguir trabajando acá. Así que estaba a disposición de nosotros y que cuando nosotros quisiéramos comunicarle no había ningún problema que él iba a tomar lo que el consejo decía. Ahora, también se habló de esta cuestión de hace ocho años que ella está en la cooperativa. También habló como que si ella quería, nos exigía a nosotros pasar a planta permanente. ¿Y si no, juicio laboral? El juicio laboral, obviamente, seguro. Bueno, muchísimas gracias, le agradezco. O sea, que estaba siendo demasiado generoso. Ah, era demasiado generoso. Esa es la palabra que... No es la palabra correcta, pero como que lo planteaba de esa forma. Mucha generosidad de su parte. Muchísimas gracias, le agradezco. Gracias.